Ay mi gente, ya soy famoso RD en la calle, aquí tenemos al ultimito, el vende sueño, el que sabe, el que la monta, el que tira todo lo pa' arriba. El papá de los códigos es el que pone a roncar a la gente, el vende sueño es. Vamos a ver cómo esto es free, él va a hacer turno free ahora, atento, que lo que es, que lo que es, que lo que es, que lo que es, que lo que es. Ye, 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 vamos allá maniga, ay, ay. Vamos allá con los free. Haciendo su entrada el diablito rojo, cual es llano de un bloc de fogón donde Dios sabe lo que hace y el diablo lo que es jabón, la que le tumbó el pelo a Chávez se transporta por el fulgón, con los capos de Colombia tenemos la conexión. Buloba me invito, que hay una gira pa'l bron, una parte se ve en viola, la otra se ve en avión, como yo soy fumanchu me voy en la nota de un blon, pa' patearla con jara que en un príncipe de limón. Los domingos de circuito aquí se siente la presión, los retros del kilo un flow de otra dimensión, los gretitan en paseo, los cuero a disposición, con el culo más caliente que el caldero me tardó, la calle se hizo pagante el que tenga en su posición. Implantando su respeto en todos los bloques fogón, iniciando en capotillo, donde nace en un arco empontrolando en la favela como en la Cerver León. Es que me fui en una nota de humo porque me negan la visa, oye como tú quieras decirme, ultimito la primicia, el diablito rojo, lo que yo sé que soy la tortadora que lo explique. Viene el flow, viene el flow, de lo que hay otra vaina por ahí, como que si ahí estamos congestionados, pila de cotorra, la mano es almohada, para que la gente vean que uno la monta en el altitaje, hay pila de free por ahí, suéltame otra vaina. Uff, ay mi madre, dile a esos pollitos de seis meses que se quiten, que llegó la vieja escuela, ultimito en la caja. Ábrale paso al gualellano, que se dio dos pa' arriba en la volanta, si sale pa' la avenida, ¿quién lo aguanta? El loco cuando canta, encanta, hay que darle su banda si se planta, yo llegué dando manota que un gag en semana salta. El taco repleto de rimas no se cuanta, cuando comienzo a rapear hay una explosión que ni el micrófono me aguanta. Le dieron el break al rapero, se cumplió la profecía que el ultimito es el primero, me puse a vender almohada y le di banda a los huideros, aquí hay pila de tollozo buscando a saco de dinero, como tengo la fe, Dios puedo hacer lo que yo quiero, lo que yo quiero. Así es, te dije que es pila de movadito. Sacue no, está quedando loco, el único tigre que vende sueño y pone a roncar a la gente, más de igual a ella es la vaina. Está llegando el flow, está llegando el flow, que lo que hay es otra vaina, es otra vaina. Mira, tú por qué no viste un ciego que me llamó ayer, videocámara, me dice cuál es llano, yo tenía años que no veía una mercancía tan linda como la tuya. Ay, es verdad. ¿Cómo que se llama flow, dale para allá, vamos a romper? Yo te miro, tiene calor que lo que va a decir. Ah, ya, ya. Es calor de fin. No, pero que un amor. Pero tú llegaste con una mierda, pero está bien, vamos a darle, vamos a darle, vamos a darle. Yo la estoy haciendo de hace rato, lo primero que hizo el loco, ponerse a limpiar zapatos. Frena la 42, acapialo del arrebato. Jugado por la sociedad y pasando malos ratos, gracias a la madre que tengo, me quité del desacato. Muchas rodillas que dio pa' que su hijo no sea un tecato. Hoy en día aventó al mojadita, llegándolo contando. El que escucha mi potencial, quiere háblame de contrato. Activen los dispositivos, que la primisientro rapiando agresivo, singándolo instrumental y al pelo sin preservativo. El que se llama loco que yo, vamos a hacerlo filo con filo, que si me ganen un round, me arrodillo y me retiro. Puro con lo que son puro, el que se vira, yo me viro. Ni capeándolo en Colombia, el perico sale del kilo. Hay una vaina de ira con un arsenal de tiro. El kick, la cotorra bacana pa' prender. De una vez me mangan la gente de Soy Famoso RD, con The One el que la pone. El tipo es guállano, unos clientes de color, pero no haitianos. Me loco, eh, obligado, el chamaquito que la pone, un timito a la primis, el de la vieja escuela. Participante de la batalla de Red Bull y la puse, no es de boca, eh. Ya ustedes saben, gente, ya Soy Famoso RD, con Uintimil. Hicimos una azoteca, estamos aquí en Guález, todo el mundo. Esperen lo nuevo que hay, ven unas vainas duras por ahí. Pero un bobo, eh, un bobo, eh. Me quité. ¡Suscríbete!